Un grupo de 15 mujeres actualmente está llevando un curso impartido por un instructor del Instituto Nacional de Aprendizaje por medio del convenio con la Casa de la Mujer. El mismo comenzó el 14 de septiembre y concluirá hasta el 23 de noviembre. Por motivos de espacio se brinda actualmente en las aulas de la Casa de la Juventud. La intención es que aprendan a utilizar materiales naturales para elaborar una variedad de artículos. Es una artesanía muy naturalista porque es artesano en papel de fibra natural y sintética. En la cual trabajan hojas naturales, semillas, diseñan con artículos de la naturaleza. Crean un papel, por ejemplo decirles con el vástago, el banano, hacen un papel. Y ahí hacen agendas, carpetas, libretas, artículos para oficina y para souvenir. Entonces se le da también la parte de diseño en la cual aprenden colores, formas y crean los artículos que van a sacar al mercado. Quienes participan afirmaron que esta es una gran oportunidad. Excelentísimo, porque es de artesanía, es para hacer lo que uno quiera en papel, carpetas, cajitas para regalos, etc. Un montonón de cosas se puede hacer de esto. Y con pintura y con, como lo dijo el profesor, de papel y de vástago, de banano, todas esas cosas son muy útiles. Estoy muy contenta de estar en este programa que los ha asignado la Casa de la Mujer con la ayuda del IN. Perfecto, porque estamos aprendiendo bastante y usted sabe que tengo mis años, pero nunca es tarde. Quiero seguir adelante y ver hasta donde llegamos. Es muy importante, porque realmente reciclar. Y reciclar es punto número uno para Costa Rica y el mundo entero. Y así también aprovechar un poco las habilidades. Exactamente, las habilidades, porque usted sabe que en el tiempo, por ejemplo, la edad que yo tengo, tengo que aprovechar el tiempo en algo bueno y esto es perfecto. La Asociación de Mujeres Generales lo ofrece con el fin de brindarles una alternativa para que puedan convertirse en pequeñas empresarias. La idea del INA siempre en este programa y casi todos los programas es que el estudiante continúe, ¿verdad? En la Casa de la Mujer, junto con el INA, en la coordinación, se trata de que las mujeres de esta población aprendan a hacer un oficio, ¿verdad? Que se les haga un trabajo y una profesión y que no puedan depender solamente nada más de lo que las ayudas, de lo que el Estado les pueda dar. Entonces, ya se ha logrado mucho, ya hay muchas trabajando en este programa a través de diferentes comunidades y tiene amplia variedad de trabajar artículos, como por ejemplo, agendas, separadores de libros, tarjetas, bolsas para regalos y la inversión es muy poca porque se trabaja con la naturaleza. El curso es totalmente gratuito. ¡Gracias!